¡A bailar, a vivir! 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 ¡Bienvenido! 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 El milagro de amor, que ha nacido por ti. Nunca sabré porque siento, tu pulso en mis velas. Nunca sabré en que viento, llegó este querer. Mi vida llama tu vida, y busca tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, grata en tu cielo. Yo siempre amigo, sea siempre, mi corazón con tu amor. Besa que el tiempo es la brisa, que brisa tu alma. Ven hacia mí como el día del día que amanece por mí. La luna de pie. Nunca sabré que misterio nos cae esta noche. Nunca sabré como vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos, y con mi desvelo. Besa tu suelo, reza en tu cielo, grata en tu cielo. Que siempre unido sea siempre, mi corazón con tu amor. Sé que su propio corazón ... Sé que el tiempo es la brisa, que brisa tu alma. Ven hacia mí como el día del día que amanece con ti La luna de miel La luna de miel La luna de miel Ven hacia mí como el día del día que amanece por ti La luna de miel 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 Mi alma llora cuando a mi lado no estás Y si a Dios mueres y no vienes por estar Y si a Dios mueres y no vienes por estar Y si a Dios mueres y no vienes por estar Y si a Dios mueres y no vienes por estar Y formar nuestro divino de pasión Ven, que las banderas saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede ser adiós Quiero tus besos, que es oro mío, dime que sí, por las banderas, que de vivir, por las banderas, que de morir. Quiero tus besos, que es oro mío, dime que sí, por las banderas, que de morir. Quiero tus besos, que es oro mío, dime que sí, por las banderas, que de morir. Quiero tus besos, que es oro mío, dime que sí, por las banderas, que es oro mío, dime que sí, por las banderas, que de morir. Todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hongo, un plato llano, un cuchillito y un cererón. Soy un salero, azucarero, la batidora y no hay afecto. Taza, una tetera, una cuchara y un plato hongo, un plato hongo, un plato llano, un cuchillito y un cererón. Soy un salero, azucarero, batidora, olla en frente. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla, fresco Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito Soy un salero, azucarero, una batidora y olla, fresco, chuchou Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más ¡Vamos a la cabeza! Ladies and gentlemen, it is time to say goodbye to Psalm 21 Bueno, y así despedimos a Psalm 21 desde Tenerife y continuamos con Parlando la Palma, que aquí están ya por aquí Saluden, Dani, DPS ¡Saludos! ¡Suscríbete!